¿Qué más falta hay de hacer? ¡Levanteras! ¡Eso! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Escalo! ¡Coma! ¡Escalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Escalo! ¡Se puede! ¡O no se puede, mi gente! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡O no se puede, mi gente! ¡Sí, se puede! ¡Se puede! ¡O no se puede, mi gente! ¡Sí, se puede! ¡Se vive! ¡Se siente Rodolfo presidente! 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 ¡Se vive! ¡Se siente Rodolfo presidente!